Yo en el alma un dolor profundo, espero que este señor que siempre me cope mis temas son ocho temas que me ha copiado Un momentito señor, un momentito Siento yo en el alma un dolor profundo, para ti con mucho cariño Chiclayo Siento, sexeto del Perú, claro que si Para mi gente norteña La Caribeña La Caribeña La Caribeña Eddie Musi Perifarro Ay si Siento yo en el alma un dolor profundo, ya me encuentro calma para mi en el mundo Juraste quererme, juraste amarme, pero el juramento ayayay pronto lo olvidaste Porque me atormentas con tu indiferencia, ay porque me humillas con tus pretensiones Quisiera matarte, para si olvidarte, pero es imposible ayayay no podré olvidarte Márchate te ruego, vete de mi lado, para ver si luego ayayay pueda y olvidarte Márchate Márchate te ruego, vete de mi lado, para ver si luego ayayay pueda y olvidarte Y dice que tú siempre Y dice, y dice, y say, que ve se mas con mucho cariño, que te enamora Y eres quien exp nhất de Perú Cada vez que quiero que te vayas Mi corazón grita no, no, quédate, quédate Así soy yo cuando amo, así soy yo cuando quiero Oh, no, no te vayas, por favor, no te pido Yo no sé qué haría, para no perderte Quisiera matarte, parece olvidarte Pero nunca me encontré, pronto lo olvidaste Vete de mi lado, vete de mi lado Para ver si luego, vuelva y olvidarte Márchate te ruego, vete de mi lado Para ver si luego, vuelva y olvidarte Mi corazón es la que sufre y sufre ¿Por qué te vas mi amor? Y las palmas, ¿dónde está mi gente chica yana? Las palmas arriba Queremos las palmas, que suene bien fuerte Que fuerte las palmas, que suene bien fuerte